Vida, Mater Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra Salve. A Te clamamos en su lésperieve, A Te suspiramos en mentes en frentes, Y la lágrima en un valle, En el lláverlo, todo capa Nostra, Y los Tuos, Misericordiae, Sobulos, Adnos Converde. Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra Salve, O Cleve, O Mía, O, 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 O Amén. 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 Amén.